Hola amigos, nuevamente les agradezco por continuar conmigo, compartiendo mi historia, sigamos con este relato. El 6 de enero de 1976 llegaron los reyes magos a mi casa como se suponía que deberían de llegar. Mariano, Edmundo, Nehuazo, párense, ya llegaron los reyes magos. Como cada año, Sergio Chino tocaba desesperado mi gordita y gritaba con fuerza, párense, Marianola, Nehuazo, ya llegaron los reyes magos. Su matralleta de juguete no dejaba de sonar acompañando su alegre gritar. A pesar de ya tener 11 años, su ilusión y alegría por este día seguían tan igual como la primera vez que vino a despertarnos hace 6 años. Al percatarse de que estuviéramos despiertos, salía corriendo loco de contento, disparando sin parar su matralleta, gritando alegremente, ¡Despierten! ¡Ya despierten! ¡Ya llegaron los reyes magos! El chino era nuestro despertador ese gran día. Nunca falló, casi siempre antes de las 5 de la mañana. También era de los niños que buscaban el sanitario casi casi a la mera hora. No recuerdo cuántas veces lo vi con los pies apretados, sin mi inclinado, agarrándose la panza camino a los sanitarios. Me imagino su gran sufrimiento y desesperación por llegar a la meta, que eran los nuevos sanitarios. La maldad en algunos de nosotros para con mi amigo el chino era cruel. Al mirarlo casi llegar, cualquiera gritaba, ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Ahí viene el chino! Los ocupantes de los sanitarios, aunque ya hubieran terminado su necesidad, no se paraban. ¡Fórmate en la cola, chino! ¡Todos los baños están ocupados! ¡No sean oleros! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Ella me hago! Se quejaba sudando con su pesar el buen chino. ¡Espérate! ¡Ahorita salen! Decía uno en la fila, mientras Sergio seguía suplicando. ¡Apúrense! ¡Que ya me hago! ¡No sean oleros! ¡Yo acabo de entrar! Decía uno de los ocupantes. ¡Yo también! Gritaba otro, aunque ya tuvieran el pantalón amarrado. ¡No sean oleros! ¡Ya me hagué! Gritaba con lágrimas en los ojos el chinito. Al escuchar esto, los ocupantes se levantaban de los sanitarios a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí es cierto! ¡Miren! ¡Ya se cagó! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los presentes soltaron su sonora carcajada. Y uno en la bola le gritó, ¡Adiós! ¡Pinche cagas! Ahora, además de chino, también le apodaríamos el cagas. Lo vi marcharse con los pies abiertos, caminándole lentamente. El castigo lo esperaba en su casa. ¡Chamaco cochino! ¡Otra vez te zurraste los pantalones! Después de darle un par de cordonazos, doña Pompa lo bañaba con agua fría en su lavadero, totalmente desnudo. Nunca de los nunca se le tuvo piedad a Sergio el Chino, pues fueron varias veces las que viví esta escena. No cabe duda que cuando el hombre se dispone a hacer maldad, hasta disfruta de ella. A mí siempre me conmovió esa maldad contra mi amigo el Chino. El 30 de abril de este año también fue mágico y completo. Los disfruté a lo grande, a pesar de que ya tenía más de 12 años y que me sentía ya un señor. Con el piquito de ayuda de mi hermano Edmundo Mundo, que ganaba un poco barriendo los salones de la escuela, estado de Tlaxcala después de clases y también tirando basuras tres veces a la semana en algunos edificios cercanos. Con la ayuda de mi hermana Leticia, que empezó a trabajar desde que terminó su educación primaria. Y un poquito de mí, a mi madre se le hizo un poco más fácil participar en este gran festival del Día del Niño. Esta vez dio bolsitas de papel con diferentes dulces, ya no solo con galletas de animalitos, eh. También aprendimos con quién sí y con quién no intercambiar nuestros boletos, para evitarnos desagradables momentos. A Leti ya no le interesaba tanto el Día del Niño por los dulces, más bien se entusiasmaba por el baile. Esta vez yo hice los boletos. ¿Cuántos boletos hago mamá? Le pregunté, pues en estos días me perdonaba mi forma de ser y me dirigía a la palabra. Salieron 45 bolsitas, pero haz 40, para que se queden 5 con ustedes. Mi hermano Mundo y Sofía le ayudaron a mi madre a sacar su mesita. Como a las 6 de la tarde se escuchó la voz de mi tío José, el bigote gato, a través del micrófono. Al escuchar eso me entusiasmé, ¿cuál sería la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa mamá? Pregunté ansioso. No les puedo decir, por eso es una sorpresa. Después de que terminé mi tarea con los boletos, mi madre aventó un trapo limpio a la bolsita del dulces y salimos. Miré que en el patricito que estaba entre los conjuntos de cuartos, número 9, el número 14 y el número 10, a las mamás acomodando a los niños alrededor de este, dejando libre la pista de baile que este patricito formaba. Unos pocos minutos más, antes de las 7, todos los chamacos estábamos muy, muy impacientes por recibir la sorpresa. A las 7 en punto se volvió a escuchar la voz del bigote gato. Todo era bullicio, todo era alegría. Del cuarto de mi tía Juanita salió un personaje, alto, muy flaco, con el pelo quebrado a los hombros y maquillado. ¡Es cepillín! ¡Es cepillín! ¡El payasito de la tele! Gritamos todos al unísono, sin dejar de aplaudir. El payasito caminaba entre la pista con micrófono en mano, haciendo playback con una canción de cepillín. Cuando empezó a cantar, todos gritamos de felicidad, incluyendo a los adultos. Todo era alegría. El coro se escuchaba impresionante. Nuestro cepillín terminó la melodía mirando al cielo, señalándolo con su mano derecha. Todos en general aplaudimos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Nuestro cepillín cantó una más y terminó con la feria de cepillín. Todos aplaudimos al compás de la canción. Al terminar la melodía, nuestro payasito se retiró entre miles de aplausos. Yo no me iba a quedar con la duda, tenía que saber quién era este cepillín, pues por el físico solo se me imaginaba a una persona. ¡Oh! ¡Sorpresa! No era quien yo imaginé. Aún no conocía a este personaje, era la primera vez que lo vi, solo escuché que lo llamaron Karina. De todos modos, le agradecí en silencio por habernos regalado esta hermosa y mágica noche. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que Macha Bacanos lo vean y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho. ¡Nos vemos!